¡Sí! ¡Mi tierra! ¡Eso es! Allí se encuentran alegrías, allí la pena es compartida. Eso es lo que yo he nacido, comparto entre sus hijos, mil ejemplos distintos. ¡Sí! Allí todos somos hermanos. ¡Sí, señor! Porque hasta el pobre te da frío, allí vendrías tú conmigo. Entre la gente hay muchas ganas de demostrar un gran cariño para el extraño y amigo. Néstor Benítez Estoy enamorada de mi país Estoy enamorada de este lugar Estoy enamorada de estar así Yo por aquí me voy a quedar Y por aquí me voy a quedar Quiero decirles que en la vida las cosas más hermosas se sienten en mi tierra ¡Perú! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Porque hasta el pobre te da frío, allí vendrías tú conmigo. Entre la gente hay muchas ganas de demostrar un gran cariño para el extraño y el amigo. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! CC por Antarctica Films Argentina